Hola amiguitos, soy Nani Pau. El día de hoy vamos a abrir este set de Legos de la familia Pingüino. Así que empañenme a abrirlo paso a paso. Bien, vamos a abrir qué es lo que trae. Aquí trae las bolsas por separado con sus piezas. Y lo están en la número 2. Este es 1, esta es la parte 2 y la parte 3. Y tenemos el manual. Aquí va a ser paso a paso. También tiene una aplicación donde ustedes pueden aquí con el código QR ver cómo se arma también. Aquí lo tenemos instalado en nuestro teléfono, como este. Es una aplicación que la puedes descargar. Y verán, es este. El de los pingüinos. Lo metemos. Y te va a decir paso por paso cómo lo puedes armar si no quieres usar el manual. Pero como yo soy de la antigüita, voy a usar este. Así que vamos a empezar a armarlo. Bien, aquí como les había mencionado, aquí dice que puedes usar el manual o puedes usar la aplicación. Nosotros vamos a usar el manual. Dice que primero vamos a vaciar la bolsa 1. Es que es este. Estos por el momento no los vamos a usar porque los vamos a revolver. Entonces vamos a vaciarlo. Ah, y dentro hay otro sobrecito con otras piezas más pequeñitas. Bien, comencemos con el primer paso que viene siendo estas dos piezas. Entonces hay que buscarlas. Viene siendo esta. Y viene siendo esta. Las vamos a unir. Ok, ya está hecho. El siguiente paso es buscar un cubo color guis. Que viene siendo este. Si se fijan, tienen dos que se atoran. Aquí están. Se los vamos a meter. Muy bien. Enseguida vamos a buscar dos amarillos que también tengan en la parte de arriba para atorarlos. Si no son amarillos, son color como mostaza. Bien. Ahora vamos a buscar dos de estos. Me imagino que van a ser las patitas de los pingüinos. Porque ya se ve la forma. Y los vamos a colocar. Y en la parte de atrás le ponemos, le dejamos el hoyito que aquí señala. Y le ponemos los otros dos. Vamos a dar vuelta a la siguiente página. Ahora vamos a buscar una típica plataforma larga que viene siendo esta. Y buscamos uno que parezca como rampita. Que es este. Entonces se lo ponemos. Y del otro lado tiene que tener otro igual. Aquí está. Es este. Y se lo ponemos. Y se lo ponemos al pingüino por la parte de atrás. Así. Qué fácil. Y vamos a buscar ahora las partes azules. Un bloquecito. Que tenga de este lado. Aquí señala. Y uno de estos chiquito. Listo. Es como un piquito. Lo saqué del sobrecito que les había enseñado. Entonces ahora vamos por la parte. Ya que tenemos la parte de atrás que viene siendo con la colita. Vamos a poner. Vamos a buscar una de estas. Es esta. Con estas que parecen rampas pero más altas. Entonces las ponemos. Aquí está el otro. Y uno delgadito acá arriba. Como este. Ok. Y lo vamos a poner en la parte de atrás. No. Pero primero dice que tengamos que poner uno de estos. Bien. En las orillitas que están aquí. Vamos a poner estos. Aquí. Y vamos a poner otro igual. Vamos a buscarlo. Y aquí lo ponemos. Aquí lo ponemos. Bien. Te tiene que quedar así planito. Como señala en esta imagen. Y enseguida vamos a poner este que habíamos armado primero. Entonces lo ponemos. Listo. Ya tenemos la parte de atrás del pingüinito. Y ahora vamos a formar lo que viene siendo la cabeza. Ya. Ok. Vamos a ver. Qué es lo que dice. Tenemos que armar dos cubitos de estos. Vamos a escoger uno de estos. Con uno plano. Y enseguida del plano vamos a colocar uno de esos tipo picudito. Como el de la colita que pusimos. Entonces vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Ya va quedando el pingüino. ¿Sí lo ven? Faltan sus alitas. Entonces vamos a armar sus alitas. Dice que vamos a buscar una pieza pequeñita. Dos piezas de estas. Que son estas cuadradas. Vamos a buscar estas. Son las únicas. Dos. Y dice que vamos a buscar dos. De estos tipo ganchito. Entonces son los únicos también. Estos. Y estos. Y los vamos a armar. Veamos cómo se va a armar. Guau. Hola. Soy un pingüino. Ya estoy listo para ir al reino de los pingüinos. Mmm. Pic, 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 pic. Ya está listo nuestro pingüino. Guau. Su pico amarillo. Su cuerpo color azul. Si recuerdan la película que salen los pingüinos al principio colores azules y blancos. Ok. Ahora. Vamos a la siguiente. Vamos a armar lo que viene siendo su código. Entonces vamos a agarrar. Dice que uno de estos. Un círculo pequeñito. Que viene siendo esto. Simulando que es hielo. El código para jugar. Y uno de estos largos. Que viene siendo este. Ok. Va al revés. Abajo. Se coloca. Y es un pino. Guau. Dice que se coloque. Aquí. Mmm. Y listo. Nos sobraron estas piezas. Por si algún momento se nos llegan a perder. Entonces hay que guardarlas. Ahora vamos a abrir el sobre número dos. Ya tenemos el pingüino. El pingüino. El pinito. Y el código del pingüino. Aquí les voy a enseñar. Este. Este. Y este. Que aquí no se esperen. Ahora vamos con el sobre número dos. Vamos a vaciar el sobre número dos. Con cuidado. No vayan a perder. Las piezas. Como verán también. Entra con otro sobrecito. En cualquier momento se va a abrir. Ok. Vamos a ver. Primero dice que agarremos estos piecitos. Creo que vamos a hacer un mini pingüino. Vamos a hacer un mini pingüino. Wow. Ahora dice que vamos a buscar dos de estos bloquecitos tipo rampita. Azules. Aquí están. Para afuera. Vamos a pegar el. La trampita. Uy. Sí parece un pescadito. Y se la vamos a poner. Listo. Ya está. El pingüino bebé. Vamos a dar la vuelta para ver cómo vamos a hacer. Esta plataforma grande. Ok. Vamos a ocupar este grande. Y en este. Vamos a poner. Un gris. Son pescados. Y los coloquemos. Entonces vamos a ver. Para esto. Ocupamos unos círculos pequeñitos. Que aquí nos señalan. Buscamos dos circulitos pequeñitos. Donde vamos a colocar los puesecitos. Listo. Y los vamos a colocar. De afuera. Ahí va quedando. Bien. Vamos a colocar este por aquí. Están por dentro. Porque parecen que están congelados acá. Y del otro lado. Vamos a hacer lo mismo. A ver. Listo. Así va quedando. Cada esquina se le va a poner uno. Entonces le vamos a poner aquí. Bien colocado. Otro por acá. Bien colocado. Otro aquí. Así. Y otro por acá. Listo. Ahí. Ok. ¿Ya vieron? ¿Cómo va quedando? Largos. Son dos. Y los vamos a poner aquí. Y vamos a poner el otro. Ok. Así va quedando. ¡Gracias! Bien, fíjense que va quedando acá Les voy a enseñar la forma De este lado aún no sé qué va a llevar Ok Entonces ahora sigue la plataforma acá arriba Ya está la medida Lo vamos a poner Y enseguida vamos a poner estos grandes Se fijan que tienen un orificio por aquí No sé para qué es Pero los vamos a colocar Ya la estamos cerrando Y de este lado igual Que vienen siendo estos Y ahora sí Acá se los voy a poner Listo Falta uno Ah no No nada más que eran tres Entonces Vamos a poner este Lo vamos a poner aquí Ya tiene la forma, miren Uy, qué chido Y en la parte de arriba Tiene, lo digo El mini pingüino Eso lo vamos a poner Aquí Bien Bien Ya tenemos Lo que viene siendo Como La casita De los pingüinos Que viene siendo este ¡Guau! Ya tenemos donde vivir ¡Sí! Mamá pingüino Y el pequeño bebé pingüino Y el pequeño bebé pingüinito Acá la vamos a poner ahí ya Vean ¡Ay, qué precioso! Esos pescaditos Porque tienen hambre Ahora dice que Abramos el sobre Número tres Bueno Estas son las piezas Que nos sobraron Y las vamos a guardar Por si se nos llegaran A perder Aquí está el código De la mamá pingüino Bien Abrimos el tercer Y último sobre Veamos Veamos Dice que ¡Ay! Busquemos Estos Vamos a ver Este Dice que son dos Ya los encontré Los vamos a unir Así Y Le vamos a poner El código Ok Este también Cuenta Con unas Bolesitas Pequeñas Donde vienen Las piezas Más chiquitas Vamos a abrirlo De una vez Por si vamos a ocupar Aquí ya encontré El código Bien Vamos a unir Ya sé Quién vamos a hacer Ya Le ponemos El gorrito Ya Ya quedó Es bien gracioso Listo Aquí tiene una opción Si no le quieres poner El gorrito Le puedes poner Una plataforma Plana Color café Que viene siendo este O le puedes poner El gorrito Pero como está En el reino De los pingüinos Pues tiene frío Y usa un gorrito Ahora sigue Vamos a hacer Este Vamos a usarlo Vamos a hacer El trineo Porque aquí quedó Un espacio Entonces Vamos a ponerle Este El azul Y uno de estos Al final Bien Ahí va quedando El trineo Vamos a dejar Por un momento Este Porque no sé Qué vamos a hacer Entonces Vamos a utilizar Uno largo Vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y aquí hay Uno largo De estos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y del otro Lado Vamos a hacer Lo mismo Pero lo vamos a Meter por aquí Ok Con la cruz Y se mueve Guau Qué padre Está Dice que pongamos Ok De este lado Este Que estábamos Armando Sube Es este Que estábamos y 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 vemos los dos uno es de este lado y el otro es de este lado ok que quedar bien dice que la parte de abajo lo vamos a voltear porque vamos a utilizar este que estábamos haciendo lo vamos a colocar vamos a ver cómo lo vamos a colocar y ya lo volteamos dice que tengamos que unir así perfecto ok ya vieron cómo va quedando como si fuera un sub y baja wow bien ya lo tenemos ahora dice que coloquemos la pingüina ya la colocamos a la pingüina le pusimos el código ya le pusimos el código vamos a acercar un poquito estas son las piezas que nos sobraron lo vamos a hacer un lado también entonces dice que yo le digo pingüina porque apareció un mini pingüino y me imagino que es su mamá pero puede ser su papá puede ser su tío puede ser su hermano puede ser quien sea ok ok le colocamos a la pingüina y ahora dice que unamos este aquí si fijan que quedó un espacio lo vamos a unir listo y va a seguir moviéndose así y del otro lado vamos a unir nuestro pequeño pingüinito mini con el arbolito ahora sí podemos disfrutar de lo que armamos aquí está el trineo aquí está este dice que se lo podemos colocar acá arriba yo lo puse del otro lado el trineo es para Mario lo vamos a colocar aquí a Mario y listo ya estamos listos para jugar listo ahora que hemos terminado vamos a agregar el mundo de los pingüinos aquí al mundo de Mario y Mario puede utilizar su trineo wow está este y se puede mover recuerda es como si estuvieran en una pistita de hielo y se están resbalando esto lo pueden encontrar en la jungla son nuestras instalaciones pueden pedir información por medio de nuestra página yo soy Nani Pau nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!